Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansadama.com para que seas de estas 10 personas. Yo veo que nada más estás dando vueltas en la pinche silla. ¿Qué onda contigo? ¡Dios! Estoy esperando mi momento. Ya, sí. Soy Lister, ¿ok? Lo siento. ¿Qué pasó, mi cielo? Mire, buenas noches ante todo a usted y a todos los que nos escuchan. Bueno, yo tengo una relación de año y medio y hace como medio año tuve un conflicto con mis abuelos. Mis abuelos son quienes me criaron desde niña. Entonces, ellos son muy apegados a a lo que ellos los educaron, ¿me entienden? Entonces, cuando se enteraron que yo tuve relaciones con mi novio, me corrieron de la casa. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. ¡Oh! ¡Es una niña! No, ya, ya pasó. Entonces, bueno, mi pregunta aquí, bueno, volvió a pasar casi lo mismo y me volvieron a correr. Pero, ¿te corren y te vuelven a aceptar o cómo funciona esto? Ah, exactamente. O sea, ¿te corren, te vuelves virgen de nuevo y regresas o cómo funciona? Pues algo así, ya sabe usted. Tus abuelos son muy inteligentes, ¿eh? No, no es cierto. No, obviamente no, pero sí me regresé porque mi abuelita falleció hace dos meses. Entonces, pues, estoy cuidando a mi abuelito y hace como una semana llegué tarde de la casa y mi abuelito me volvió a correr y él quiere que a fuerza yo me case con mi novio, pero nosotros todavía no queremos. Entonces, más que nada es como un consejo que yo le pediría a usted porque yo no sé qué hacer. Mi abuelito está con sus creencias y yo no quiero todavía formalizar algo mucho más a fondo como casarme con él. Yo tengo la duda, ¿cómo sabe tu abuelo que tuviste sexo? Porque porque fueron unos mensajes que vio mi abuelito en mi celular. Ok. Sí. No es que yo no voy a poner un video. La solución sería muy sencilla. No dejaré evidencias. No, bueno, ya pasó y yo quiero saber no sé qué hacer. Mi abuelito quiere que a fuerzas me case y yo no me quiero casar. Apenas estoy estudiando. te vas a tener que decir, abuelito, ¿quieres que me case sin amor? o mejor pregunta, ¿para qué quieres que me case? Porque ya no eres una dama. ¿Por? Porque ya fuiste usada. Pues sí, yo y 3.5 millones no es de personas porque los otros son hombres o de otra comunidad. O sea, aquí el chiste es no confrontar, no joder y simplemente preguntar el para qué. O sea, abuelito, ¿para qué? ¿Para qué me caso? Me voy a morir a los 80, 90 años, ¿para qué me caso ahorita? Como que te quedaste trabada, no sé qué pasó ahí. No, disculpe, sí, me quedé pensando. No, no, no. Bueno, de todas formas, muchas gracias por el consejo y que tenga felices fiestas. Igualmente, igualmente para ti y para tu abuelito. Muchas gracias. Ah, yo sé que es difícil, chicos, yo sé que es difícil, pero recuerden, son gente de, son gente de cuando no había internet. Cabrón. Yo era de esa gente, no había internet cuando yo nací. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo adriansaldama.com en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago y además, el link de Zoom para que puedas participar.